Se ha hecho la entrega de un total de 108 equipos biomédicos, entre ellos equipos holter, retinógrafos, espirómetros, monitores de funciones vitales. Se han priorizado 25 IPRES de la región y se ha tomado en cuenta obviamente las diferentes actividades, el avance de actividades que han tenido en el marco de la telemedicina. Se han priorizado 25 instituciones prestadoras de servicios de salud de la región, entre ellas tenemos establecimientos de salud de las redes de salud, en este caso de San Ignacio, Jaén, San Pablo, también en este caso tenemos Contumasá. Se han tomado en cuenta el avance de las actividades que han tenido de telemedicina. El objetivo principal de la telemedicina es acercar los servicios de salud a través del uso de las TICs, en este caso de la tecnología de la información. Con ello, nosotros podemos evitar gastos, por ejemplo, en referencias, contrarreferencias a través de las teleinterconsultas, ya que haciendo uso de las tecnologías de la información, nosotros podemos realizar consultas con médicos especializados, por ejemplo, no solamente de la región, sino a nivel nacional. Por parte del Ministerio de Salud, nosotros tenemos un sistema que es el sistema Teleatiendo, que agrupa prácticamente todas las actividades de telemedicina, como son teleconsulta, teleinterconsulta, telemonitoreo y en este caso también todo aquello que involucre tener una consulta directa con médicos a nivel nacional, con las diferentes especialidades. Si bien es cierto, contamos con un sistema, como ya mencioné, el MINSA nos ha proporcionado. De igual modo, el paciente puede acercarse al establecimiento de salud y a través del equipo de salud de cada uno de los establecimientos puede llevar a cabo toda la consulta que requiere, en este caso, si es que estamos hablando de un caso mucho más complejo. Es una atención híbrida. Cuando me refiero a híbrida, quiere decir que se puede hacer de una manera tanto virtual como presencial.